Un tremendo aplauso ya, por supuesto. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Gutiérrez, dueño de Boutique Velo Market. Y también a Don Juan, que está aquí con nosotros, escultor, y que también está relacionado con esta competencia, porque van a ver, bueno, el desarrollo de los trofeos es muy especial también. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, felices de conocer un poco más también. Cuéntanos, Alejandro, de esta competencia que se va a realizar. Bueno, esta competencia, como bien decías tú, se va a realizar el 9 de octubre en Osorno, Puyegüe. Es una competencia que se llama Monumento Cardenal Zamoré. Tiene ese nombre, básicamente, porque se produce justamente en ese terreno, en el paso, llega arriba a la meta, el paso internacional Cardenal Zamoré, y recorre, digamos, toda la localidad de Osorno, Puyegüe, Puerto Octay, entrelagos y termina arriba en unos paisajes maravillosos que en esta zona de Osorno, Puyegüe, en la cordillera, que nosotros un poco llamamos que es la entrada a la Patagonia chilena. Y bueno, y en ese contexto también hemos querido, digamos, invitar a Juan, nuestro maestro, escultor de monumentos, el hombre que está a cargo de tallar, digamos, uno a uno los trofeos y las medallas de los competidores, con una tremenda historia detrás. Así que, eso principalmente. ¿Cuántos kilómetros son esta carrera? Esta carrera tiene 197 kilómetros, la distancia más larga, es decir, casi 200 kilómetros en el full, y tiene una u otra distancia, digamos, que es para la gente que está quizás empezando o ya tiene un ritmo de entrenamiento, quizás un poco de dos o tres veces a la semana, de 100 kilómetros. ¿100? 100 kilómetros. ¿Cuál es harto? Hay dos distancias, sí. Es fuerte. Es larga. Son como categorías, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. Exactamente. Una categoría de menos kilometraje que la otra, ¿no? Exactamente. Son dos categorías, dos distancias, por así decir, una el full, que son los 200 kilómetros, 197 exactamente, y la otra que es para alguien que también quiere atreverse en el mundo del ciclismo, quizás en sus primeras carreras o competiciones, de 100 kilómetros. Ya. O sea, igual es harta la exigencia, pero un lugar maravilloso, que además quieren potenciar el turismo y todas las aristas relacionadas. Pero quisiera conocer también, Juan, la labor que ha tenido usted dentro de toda esta competencia, que es algo primordial, que es los trofeos, las medallas, poder hacerlas también con un tinte diferente. Sí, claro. Como lo dijo Alejandro, estoy a cargo de construir los trofeos y las medallas, junto con un equipo de personas que son colegas míos, no lo hago solo, por supuesto, y estamos felices de estar junto a ellos en este proyecto tan bonito. ¿De cuántos trofeos estamos hablando? ¿O medallas? ¿Cantidad? Mire, cantidad. ¿Cuántas tiene que hacer? Por ahora, 400. ¡400! Y 108 trofeos, que son de tamaños variables. Ya. Las medallas son más o menos de este porte, un espesor de un centímetro, y los trofeos tienen volumen. Los más altos son así de este porte. Son como esculturas en el fondo. Es la réplica del cerro que hay, o la roca, en el paso. Así es. ¿Por qué han optado por este tipo de trofeo? ¿Por qué lo han querido hacer así? Y, bueno, en las casas podría pensar, bueno, ¿y por qué no con unas medallas? Las normales, digamos. ¿Por qué han optado por esta opción? Súper buena pregunta, porque efectivamente Monumento busca hacer una experiencia en el corredor, en el que va. Desde los mínimos detalles, desde el lugar, como decías tú, que es un lugar precioso, hasta en lo más íntimo que recibe un corredor, que recién decíamos que eran 200 kilómetros. Entonces, detrás de eso hay esfuerzo, hay entrenamiento, hay un proceso, y qué mejor manera de sellarlo con algo simbólico, que no sea algo de serie, sino más bien sea algo específicamente para ese corredor, que recuerde esa experiencia, que lo llevó probablemente al límite de sus capacidades. Y entonces ahí, digamos, Juan talla uno a uno cada trofeo, por lo cual cada corredor que gane ese trofeo, por así decir, es merecedor, un premio a su propio esfuerzo, disciplina, digamos, de haber culminado, cualquiera de las dos distancias, 100 o 200 kilómetros, pero un poco ese es el símbolo que tiene. Y como decía, es una réplica del monumento que está arriba, justo en la frontera entre Chile y Argentina, que los corredores llegando a meta van a poder disfrutar y verlo. Se ve desde bien lejos, así que... O sea, la experiencia, finalmente, de cada uno de los competidores, lejos de el deporte en sí, la competencia directa, tiene mucho que ver un poco con cómo abraza, digamos, la carretera a cada uno de los competidores. O sea, estamos hablando de unos paisajes maravillosos, paisajes que quizás no todos tenemos el placer de poder verlos, y estar ahí en contacto con la naturaleza. Exacto, tiene que ver un poco con el ciclismo mismo, con la esencia de hacer ciclismo, que tiene que ver un poco con la disciplina, con la perseverancia, con el esfuerzo, y eso en algún momento, digamos, como la vida misma tiene algún resultado o algún rédito de llegar a la meta. Y entonces, efectivamente, tiene que ver con eso, con un concepto que hay detrás de la carrera. Hemos elegido Puyegüe justamente, porque da toda la capacidad necesaria para que vayan más de mil corredores a esa zona y podamos desarrollar desde el punto de vista de economía local, de turismo, de potenciar toda esa zona, a través de, digamos, de la actividad física que es lo que nos convoca a nosotros. Maravilloso, Alejandro. ¿Cómo podemos participar de esta competencia? Bien, como tú bien decías, la carrera, el evento en sí, es el 9 de octubre. Tenemos una gran sorpresa ahí, o más que sorpresa, un gran invitado, que es Alberto Contador, que es un poco para los amantes del ciclismo, es como el Ayrton Senna o Rafael Nadal de la bicicleta. ¿Pero estará participando? Va a estar participando, corriendo, la gente se va a poder tomar autógrafos, conversar con él, va a ser un corredor más. Todas las inscripciones hasta el 2 de septiembre en www.monumentocardenalsamore.cl se pueden inscribir, están a tiempos todavía, estamos los últimos ya cupos cerrando. Así que ahí, Juan, digamos, los últimos cupos son las últimas medallas que se van callando y trofeo. Así que por eso lo hacemos hasta el 2 de septiembre y ya el 9 de octubre es nuestro gran evento de la mano de Enel y Mercedes Benz, que son nuestros principales sponsors. ¿Este tipo de carrera es la primera? ¿O ya tienen experiencia con este tipo de...? Monumento Cardenal Zamore, tal como se conoce, es el primer evento. ¿Este es el primer? Sí, también es el primer evento que tiene esta distancia en Chile. En general, las carreras de ciclismo van hasta los 160 kilómetros o algo así. Monumento, muy rápidamente en ciclismo, es como lo más épico que algún corredor pudiese optar o correr o qué sé yo. Por lo cual es único. Es la primera vez también que Alberto Contador está acá en Chile. Así que es una carrera que... Es una experiencia desde todo punto de vista. ¿Cualquiera puede inscribirse? ¿O de pronto hay un...? Hay requisitos mínimos, que es, por ejemplo, que se corre en bicicletas de ruta, de carretera, no en mountain bike o en otro tipo de bicicleta, y tener una condición física saludable para poder tomar un desafío de 100 o 200 kilómetros. Más que eso, ya están las ganas y la disciplina de afrontar un desafío como ese. O sea, sin duda que está a un nivel de que, bueno, si uno quiere participar, tiene que por lo menos tener una experiencia previa, tener un entrenamiento, porque, digamos, no es cualquier carrera, digamos. No, exactamente. El terreno, si bien tienenla en su mayoría es plano, termina con una cuesta preciosa que es hacia el paso Cardenal Zamoré, pero que implica, obviamente, un desafío físico importante. Un desafío tremendo. Mira, estamos viendo en pantalla en este minuto, vamos a revisar la página, que dice que quedan 18 días, 12 horas, 53 minutos, y ya va 57 segundos para la... Sí. Vamos avanzando. Va pasando. Va pasando. Oye, recordar también que esto es el 9 de octubre y el día siguiente es feriado. Así es. Entonces, para quienes quieran viajar al sur, van a tener ahí un fin de semana más largo de paseo. Así es. Por eso estratégicamente está puesto en esa fecha para que la gente pueda ir. Sabemos que es un viaje que probablemente requiere de algunas horas, pero ya el lunes pueden regresar, volver. Hay algunos corredores que en su mayoría se van a quedar un tiempo más aprovechando la zona. Las termas de Puyegua que están ahí. Así es que todo invitado en familia o, digamos, como quieran ir, pero invitado a disfrutar del ciclismo, la naturaleza y nuestro país que tiene condiciones espectaculares para desarrollar el ciclismo. ¿Qué es un ticket VIP? ¿Qué implica? Un ticket VIP significa básicamente que van a poder optar a ciertas actividades exclusivas con Alberto. Perfecto. Por ejemplo, un test ride con una salida en bicicleta con él, una cena con él en la noche, van a poder disfrutar de la charla técnica, es decir, que el campeón de Giro Italia, Tour de Francia, de Vuelta a España te dé ciertos tips o consejos. Unos consejillos. Alguno que otro consejo para afrontar una prueba como esta. ¿Algo sabrá, dices tú? Alguna experiencia, alguno que otro kilómetro tendrá recorrido para haber ganado esas pruebas. Así que la verdad que es un lujo sinceramente tener a un nivel de corredor de ese tipo en Chile y que además va a estar compartiendo con nosotros como cualquier otra persona que es un poco la esencia de Monumento. Maravilloso, maravilloso evento en realidad, pero si usted me permite yo digo, no es para todo. ¿Es que me puedo subir a la bicicleta? Sí o sí, pero no llego ni al kilómetro. Pero hay que empezar a entrenar quizás para el próximo año o participar de manera... Es una edición que se queda, es una edición que no es solo una vez ahí en Puyegüe, sino está pensado para que perdure en el tiempo y está llamada a ser la principal carrera de Chile en términos de ciclismo. Sobre todo con el crecimiento un poco que conversábamos anterior que ha tenido el ciclismo en Chile, cerca del 300% aumentado la gente que practica bicicleta, por lo cual es una carrera que cada vez la gente va a participar más. Maravilloso. Muy bien. Juan, saber un poco conocer antes de despedirnos su experiencia como artista pero también plasmarlo en un área deportiva, ¿qué ha significado? Bueno, la experiencia inicialmente la traigo desde pequeño en el oficio con mis hermanos y mis padres. Entonces, siempre he estado en el oficio y ahora con la competencia ha sido muy grato poder participar como decía recién porque como decía va a ser a nivel nacional entonces nos tiene muy prendidos con este desafío. Igual es un desafío súper fuerte, ¿no? La cantidad de trofeos que no solo. Exacto. Hay un grupo de colegas que trabajan conmigo. Un equipo. Un equipo, exacto. Hace un poquito disculpe, hicimos unos trofeos que se entregaron en la comuna de Colina. Ya. La estatua que está en Chacabuco la victoria de la batalla de Chacabuco. Ya. Se hizo una réplica pequeña y nos pidieron 30 unidades en poquito tiempo y tuvimos que hacerlo. No, es el que tiene la espada, ¿no? Sí. Es el que tiene la espada aquí en la mano. Ah, exactamente. Es la réplica de ese monumento. Sí, de esa réplica para el municipio de Colina. Perfecto. Lo entregó en este evento de Fiestas Patrias a los cantantes y artistas que asistieron al evento. Se lo entregaron como reconocimiento. Qué lindo reconocimiento. La verdad que además es más allá del deporte pero es un trabajo precioso el que se logra desde las medallas, desde el trofeo de la mano de Juan. Y humaniza también lo que está atrás que es la propia carrera. Claro. Y yo creo que tiene un significado muy importante como lo habíamos conversado al principio de la charla. Entregar medallas en serie, digamos, es muy fácil. Tú las compras, qué sé yo, y ya las vamos entregando y las puedes mandar a tallar, qué sé yo, con el nombre, no sé, ¿no? Pero darle una propiedad, digamos, darle un sentimiento porque el artesano le pone cariño al corazón a cada uno de sus obras. Aquí hay una historia detrás de esa medalla. Cada corredor tiene una historia detrás de un equipo de artesanos que está en la comuna de Colina que, digamos, tomó una piedra, la talló, fue especialmente dedicada a monumentos. Entonces, tiene una carga emocional además de ya de la carga emocional que da terminar una carrera así, importante. ¿Cómo la va a lucir? si se cae en la cabeza. Al menos, se pone en la entrada a la casa. Claro, por supuesto. Al menos tenerla y es importante también porque tiene una, está ligado a la zona, está ligado también al significado y al simbolismo de llegar quizás a esa meta. Así es. Chicos, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy día. Dejamos abiertas las páginas también para que puedan ingresarlos. www.monumentocardenalsamore.cl Hasta el 2 de octubre la inscripción es abierta. Así que, todos invitados a esta gran fiesta de la bicicleta. Perfecto, agradecemos la presencia de ustedes y que les vaya excelente en esta carrera, en este evento y que sean muchos más puertas abiertas para que puedan venir cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. No, felices nosotros de poder compartir. Con los chiquillos nosotros tenemos que hacer una pausa. Sí, pues nos vamos nosotros con una pausa muy muy breve porque ya estamos de regreso. De regreso tenemos mucho más, más entretención, mucha más...